Me interesa un poco el teléfono porque también un poco... Tapando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. El día de hoy pues son recuerdos y tristezas. Sí, cuate, mira a vos. ¿Qué dices, cuate? ¿Que quedó el vestido de quién? Solo... Recuerdo, quedó de mi novio, mira su vestido. Ponételo. ¿Cuál va para adelante? Esto va para adelante. Mucha para su vestido es nuevo, va. Sí. Sí. Ajá. Ahí va le ponía. Sí, ve ese Brian. Aquí ve. Y el que no quiere. Porque si no quisiera... Lo que sea, hasta las manos mete. La nena se nos salió del clóset. Arremangar se lo dice. Miren. De repente. Cangrejito. Te cállelo el cangrejito luego. Te le quita la mano. Y a ella luego si le tocó el cangrejito. Ve. ¡Ahhh! 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 Mira, ya lo rompiste. ¿Sabías vos que el cuate dice que el lobo Cuca tiene? No sabía yo. ¿Tocás? ¿Tocás? ¿Tocás el cuate? Mira, el número de sueldo te voy a tocar. Para la formalidad. Y acá agarraste mi mano. ¿Y cuando te vas a orinar, preguntarle cómo orinas? Sentado. Para no... Tienes fotos donde me viste, sentado. A ese día te vi. Estaba iniciando porque ya lo vi era entonces. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El cuate tiene la maña cuando vos vas a orinar. Así hace cabrón. Y no solo con el globo, con todo. También vigila a la china que el día que le tiró. Sí. Aquel día con las piedras le voy a tirar a pisar, nunca se apuraba. ¿Sabes qué hace ahí de ahí? ¿Sabes vos? Van al baño vos, una hora dilatan vos. ¿Quién? Mejor callar. ¿Cómo se le mira eso a ella de aquí? Se le mira hasta allá. Ajá. Sí, vos. Ni por más que coma. Ah, sí. Pájalo más para abajo. Pero que se lo... Sí. Vos van a romper más efectivo a la china, miren. Se ha rompido a la china. Que me gusta alegar a ella. No le encanta. Ahí está. Ahí está. Aguárdenme. De lugar a guardar. El calzón ahí lo tienes también. Qué rico tú. ¿Cómo me decís, Lupe? Tienes tu... ¿Dónde? ¿Lo tienes también, dices? ¿Dónde? No, ahí tiene su calzón también. Calzón? No, hombre. Sí. No. Haznos una bolsa. No te pa, jero. Sí. Hoy sí, cuata. Anda en esta batalla. Para cuate mejor que no vino la china hoy, porque como ella estaba en idea de pelear. Hombre, hace falta vos. Hoy la voy a buscar. No, hace falta vos. Y como la trataste, hace falta. Ahorita, ¿por qué no la miras aquí? Déjate paja. Ahorita me voy a ir. Boraño, ya no voy a seguir grabando vos. No. ¿Por qué metiste a esa mujer, vos? ¿A qué? Hola, ¿cómo se llama? Ah. Hola. Yo con ella no me llevo, cuate. Ya no voy a seguir grabando vos. Ah. Pa. No, pero va que usted va a pedir trabajo, va. Yo voy a pedir trabajo a Roma, por favor. Va. No a mí, pero ya no voy a seguir grabando ya, cuate. ¿Y no, familia ustedes? Somos famos, pues no nos llevamos, cuate. ¿Qué sea? ¿Vamos a llevar el vestido de la china? Pues supuestamente él es el tío mío. ¡Qué grato! ¡Qué grato! ¡Qué grato! ¡Qué ni delos! ¿Por qué no se quiere? Supuestamente él es el que está diciendo cosas, es que él comenzó a decir que él es el que dice que no me quiere grabar, porque yo vine aquí, dice él va. Ajá. Entonces el que se siente mascado y siente algo es él, porque yo... O sea, no sé si él nada que ver. O sea, no sé si él nada que ver. Voy a ver, es limpio. Yo lo miro normal como ustedes, como Brian, como hermano. Compañeros de trabajo, ah. Sí, es como él, como la loba. Yo no lo conozco, a ustedes no los conozco. Él lo conozco, yo lo miro simplemente como una persona, como todo. ¿Y ahora vos, por qué? No se puede acuerde que con mi hermana, como ella es hija de una de mi hermana, la que acompañó, con... pongamos suelo para el cementerio, acompañó que fue a ir a la vela de mi papá, ni llegó. Estaban peleando por la parcela de mi hermana, todos no nos llevamos. Mira, primer lugar, primer lugar, eso sí lo voy a acceder. Habla lo que quieras. Claro. Primer lugar, mi mamá fue, porque Tomo y su papá, quieras o no quieras, y su papá. Pero no llegó a la vela, no estuvo en los momentos más difíciles, porque solo el grupo de nosotros nos acompañó. Ponte a pensar. Pongamos vos, como se llama, tu papá se muere aunque esté, o vive aparte con otra mujer, no vas a estar de un principio con la familia ahí. Y es porque se convivió muchas cosas con mi mujer. Está, exacto. Ahora yo vengo a eso que vos estás hablando, va. En ese criterio que comenzaste vos con eso. Ajá. Que yo ni siquiera quería hablar, va, porque eso es, más que todo, es asunto tuyo y de mi mamá. Porque yo voy saliendo del tema de esto. O sea, usted es sobrina nomás. Sí, sobrina. Un ejemplo, un ejemplo de decir, Brian va, este, que usted sea, él sea su tío y su mamá de él, sea así como él está diciendo su hermana. ¿Será que usted tiene que ver en eso? No, ah, ¿por qué? Porque usted ya es más allá que aquí. De cero. La que tiene, ajá, la que tiene que pelear, pongamos un ejemplo, en una discusión, en esto, es mi mamá con él. ¿Por qué? Porque su papá lo están compartiendo su papá con él. Yo no, yo solo soy sobrina. Nada más. Yo no tengo que venir, vengo a pelear esto, vengo a pelear. Yo ni en cuenta, ni mi mamá, porque mi mamá no pelea en eso. Mi mamá, como dice mi mamá. Pero ustedes no están peleando la parcela en el terreno. Como dijo mi mamá, incluso ella no quería ir al entierro. ¿Por qué motivo? No es porque nosotros no hayamos querido, sino que ella está mala. Ella tiene la diabetes. Entonces, donde se altera, se nos pone mal a nosotros. Sí, porque allá en el cementerio se puso mala. Se puso mala, incluso que ella no padecía de eso. Incluso yo la traje y la fui a dejar a ella. Sí, sino que ella quedó desde que supuestamente mataron a mi hermano. A ella le pareció esa enfermedad. Le quitaron al único varón porque sí era nuestro único hermano. Uno, dos, nosotros no somos de aquí tampoco. Como la diabetes dicen que da por alegría, por susto, por tristeza. De todo. Por emoción. Ajá. Entonces, por ese motivo, es que nosotros no estábamos, nosotros, porque parte de ella sí quería. Incluso ir a la vela. Y ustedes no la dejaron. No la dejamos. Incluso la fui. Ella ya venía para la talanquera esa noche. Como ella se fue a trabajar. Porque nosotros no sabíamos nada. Como unos 15 días antes, mi abuelito se puso malo. Se puso enfermo. Nosotros lo supimos. Y yo soy sincera y lo digo con la mano en mi corazón. De cuando él estuvo malo. Yo no le voy a decir Brian. Yo lo iba a ir seguido. Porque es mentira. Es decir una mentira. Y Dios todo lo ve. Y yo no iba seguido. Es cierto. Vivíamos cerca. Es cierto. Yo no voy a mentir. Pero yo varias veces no le voy a decir seguido. Yo le hacía a sus atoles. De plátano. O cositas así. Yo suelo bajar a veces en la mañana. O si no después del mediodía. Yo no. Ah pero siempre convivía entonces. Si no mucho. Porque voy a mentir. Yo no me voy a hacer una más. Y yo no me voy a hacer una menos. Yo voy a decir lo que mi corazón hizo. Como lo que yo pude hacer por mi abuelito. Así es. Yo no hice más ni hice menos. Y tampoco. Y tampoco no lo hice. Ah no porque mi abuelito tiene esto. Mi abuelito tiene otro. No. Lo hizo de corazón. De corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no vivíamos acá. Nosotros vivíamos en tierra fría. Ah de corazón. De allá. Pero por un problema que mi hermano tuvo. Y lo quisieron acusar de lo que no era. Mi hermano se vino para acá. Mi hermano si convivió con mi abuelito. Al que mataron. Al que mataron. A él le decían mundito. Ajá. Él se iba con nosotros a la parcela a jalar leña. O a jalar esos puestos. Ajá. A jalar. Y ese día que arreglamos el cerco. El cerco. De allá. Él nos ayudó. Y entonces por ese motivo. Y después ellos se vinieron. Es que nosotros venimos para acá. Acá. Nosotros no. Como le digo yo a mucha gente. A nosotros. A mí me miran salir a la calle. A veces me dicen. ¿Usted quién es? Entonces quiere decir que tu abuelita. Fue mujer del papá del cuadro. Pero se separaron. Imaginen. Ahora pongas a pensar. Un momento. Aquí. Y tienen que casar. Si mi mamá. Como Rolando dice. A veces. Dicen uno. Ese resentimiento. Queda en sus corazones. Odio. No. Uno nunca tiene que guardar ese odio en su corazón. Nunca. Porque el odio jamás a ningún lado llega. Ni a un punto. Sino que el odio lo que hace es amargarte. Este. No sé. No es bueno. No es bueno tener odio en su corazón. No, no, no. Para mí. Los. Que nuestros valores. Que nuestra madre nos ha enseñado. Es eso. No guardarle odio. Incluso Rolando. Yo varias veces. O no es mentira. Siempre lo he encontrado. Yo nunca he ido. Sí. No. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta. No nos gusta hacer. Pleito. Y a pesar que él es nuestra familia. Pero. Yo nunca he ido. Mira. Así que. No. O decir. Fíjate que yo vengo a pelear. Lo que. Lo que él dice. Va. Lo de mi papá. No. Si él. Si él. Si él dice. Que. Porque mi mamá está peleando la parcela. Va. Ahora póngase a pensar un poco. Y que él medite un poquito. Si eso hubiera sido cierto. Que mi mamá. Quería quitarle la parcela. O lo que mi abuelo dejó. Yo no sé. Si tiene o no tiene. Yo hasta el sol de hoy. Yo no lo sé. Lo hubiera hecho. Transcurso. Cuando mi mamá. Se fue para tierra fría. Va. Incluso. Porque era su esposa. Sí. Porque era esposa de mi abuelito. En ese tiempo. Incluso. Yo conocí a mi abuelo. Cuando yo tenía aproximadamente. Yo me recuerdo. Como diez a once años. Cuando mi abuelito llegó a tierra fría. Hasta allá. A buscar a mi abuelita. Y que le dijo. Que él iba. Porque él quería conocernos a nosotros. Porque él no nos conocía. Porque él no nos conocía. Porque a sus nietos. Sí. Ni nosotros conocíamos a mi abuelito. No nos conocíamos. Y igual mi abuelita le sirvió. En ese tiempo. Ella todavía estaba potente. Vale. Sirvió y todo. Y platicaron. ¿Qué dijo mi abuelito? Que él quería que ella le diera el divorcio. Porque en ese tiempo. Ellos estaban juntos. Estaban casados. Ajá. ¿Qué fueron sus palabras de mi abuela? Le dijo. Si querés el divorcio. Le dijo. Hasta que yo me muera. Estás divorciado de mí. Porque un papel. No quiere decir nada. Pero lo que Dios dice. Eso nadie lo puede borrar. Un papel. Voy. Yo al juzgado. Yo ya me divorcié. Sí. De un juzgado. De donde sea. Pero de Dios no. Porque como ellos se habían casado por la iglesia. Eso es lo que ella le dijo. Entonces. Si tú. Estás haciendo tu vida. Con alguien. Hacéla. Pero el divorcio. Yo no te la doy. Puedes ir a otro lado. Pero no te la doy. Le dijo. Porque nosotros nos casamos por la iglesia. Y sabes. Que eso. Es muy diferente a un papel. Le dijo. Eso fue lo que le dijo. Ese día. Ahí se quedó. Al día siguiente. Mi abuelo se vino. Pero nunca. A pesar que ellos eran pareja. A alejar. No. No se quedaron peleadas. Simplemente. Ellos hicieron su vida. Mi abuelo se vino. Mi abuela se quedó. Y por eso. Por el mismo motivo. Ahora. Eso es lo que le iba a Rolando. Si mi mamá hubiera querido. Venir a pelear. Esa herencia. Uy. Que tiempo hubiera venido mi mamá. No creen ustedes. Si. Si. No. Mi mamá. Para mi. Yo no se. Yo valoro a mi madre. No se si Rolando valora a su mamá. Yo valoro mucho a la mía. Por que. Porque mi mamá. Se fue. Allá no tenia nada. Ellos empezaron de cero. Con mi abuelita. No tenían casa. No tenían un techo donde vivir. Por que. Porque aquí se había quedado todo. Ellos solo se llevaron lo que ellos llevaban puesto. O sea que. Mira pues. Y cuando. Ya que tocaron ese tema. Cuando tu. Tu abuelita vivía con. Prácticamente con el papá de. Tu abuelito digamos. O sea. Ellos ya tenían la parcela o todavía no. Allá. Ya. Tenían allá y tenían aquí. Tenían. O sea. Ese terreno de aquí. Si. Imagínese. Yo lo cuento. Porque a mi. Mi mamá desde pequeño. Siempre ella nos ha contado su historia. De como ella fue criada. Como ella. Como ella trabajó al lado de su papá. Por eso es que yo. Sé trabajar. Como dice mi mamá. Si uno quiere sus cosas. Tiene que aprender. A ver como. Que cuesta ganarse. Que cuesta ponerse un par de zapatos. Que cuesta ponerse un pantalón. Entonces. Ella nos decía. Mira. Yo detrás de las vacas. Con mi papá. Esto y esto. No teníamos esto. Una vaquita. Todo. Ella. Desde su niñez. Ella nos contó. Todo. Entonces. Eso es lo que. No sé. Porque él no entiende. Porque él dice. Que mi mamá. Le quiere quitar la parcela. Si eso hubiera sido cierto. Lo que él dice. Ella se hubiera regresado. Y hubiera venido a pelear. Lo que tenían. Cuando ella. Estaban dos hermanos. Porque son dos hermanos. Mi otro tío. Igual mi tío. Que dijo. Yo no voy a pelear lo que. No tengo que ir a pelear. Ya. Yo ya tengo mi casita. Ya tengo mi familia. Dijo. Ay. Que miren ellos. Que hacen. Igual vos. Igual. Miren nosotros aquí. Vendimos nuestro pedacito allá. Venimos a comprar aquí. Un tiempo. Si estuvimos ahí con ellos. Por qué. Porque no habíamos encontrado. Un pedazo. Mi abuelito nos extendió la mano. Ahí estuvimos. Ahí convivíamos. Comíamos. Vale. De ahí. Compró mi mamá ese pedazo. Usted cree Brian. Que si eso es lo que Rolando dice. Que mi mamá le quiso haber quitado. Hubiera peleado ahí donde están viviendo. Pero no. Mi mamá siempre. Como ella dice. Yo voy a tener algo. Que a mí. Me sude. Y gracias a Dios. Ahí está el terreno. No es un gran terreno. Porque no lo es. Pero lo ha hecho con qué. Con sacrificio. Y con su trabajo. Y ahí está. Ella no está peleando nada. No. Hasta el sol de hoy. Ella llora por mi abuelo. Porque ella dice. Quiera o no quiera. Rolando. Él es su papá. Pues. Quiera o no. Ahí no se puede hacer nada. Con un amor de una hija. Amor de padre. Nadie se lo puede arrebatar. Ustedes. Ustedes. Si se han llevado con él. Pero él con ustedes no. Si. Él dice que. Eso es lo que yo no entiendo. Porque él no se lleva conmigo. Ahí te lo va a explicar él. Por qué. No. Y otra de las cosas. Cuando mi papá me contaba. A mí también. Cuando nos quedaba. Ya solito. Dice que. Bueno. La mamá. La abuelita de ella. Pues. Se pelearon. Ese día. Y que. Hasta la policía. Le echó. Y quería que le quitara las vacas. Imagínese. En ese tiempo. También. Mi abuelito. Le pegaba a mi mamá. Y por ese motivo. Es que mi mamá. Se la quitó. De las manos. A mi abuelo. Y se la llevó. De aquí. Por eso se fueron. No fue por otra cosa. Vaya. Ahora póngase a pensar. Y Rolando. A él se lo digo. Que analice un poco. Si mi mamá. Hubiera guardado. Rencor y odio. Como él lo hace. Mi mamá. Nunca hubiera llegado ahí. Con mi abuelito. Por qué. Porque le hubiera agarrado odio. A su propio papá. Por qué. Por el motivo. Como trató a su mamá. Porque ella se daba cuenta. Desde chiquita. Mi mamá nos contaba. Ah. Lo que hacía mi abuelito. Dice que él. Hasta los huevitos escondía. Con tal de que mi mamá. Mi abuelita y mi mamá. No comieran. Vaya. Creen ustedes. Ahí está todo. Ahí crean ella. Todo. Y si yo estoy mintiendo. Hay un dios de testigo. Hay un dios de testigo. Entonces mi mamá. ¿Qué hubiera hecho? No. Hay que mire. Yo ya nunca lo voy a ver. No. Ella iba. Ella iba a verlo. No todos los días. Pero iba. Y cuando iba. Pero iba a verlo. Si. Y que no va a decir. Rolando. Que es mentira. Porque ella sería. No. No. Y si estoy mintiendo. Que hable doña tita. Yo no voy a hablar mal de doña tita. Tampoco. Porque para mí. Ella nunca me hizo nada. A mí. Nunca. Ni a mi mamá. Porque ella a veces. Iba a la casa. A buscarnos. A buscarnos. Y decía. Doña Nati. Nati. Fíjese. Que su papá está mal. Y yo ya no hayo que hacer. Me decía. Y por qué no me ha venido a decir. Es que su papá. Yo le dije. Que yo le voy a venir a avisar. Pero él le da pena. Eso es lo que respondía a mi abuelito. Que él le daba pena. Que le fueran a decir. Que él estaba enfermo. No se levantaba. Y nosotros íbamos. Porque yo le acompañaba. Y nos fuimos a ver. Si él estaba. Estaba enfermo. No se levantaba. Y mi mamá le compró su medicina. No una. Una gran medicina. Pero lo que pudo. Me dio. Vamos a continuar en el otro video.